Liberty Latin America presenta a Ariel Abed del Instituto Atenea, finalista del concurso nacional de oratoria 2019. Desde pequeño me han gustado las artes tales como el teatro, el baile y la música. Y una de mis pasiones es hablar en público, para poder transmitir mensajes de impacto al mundo.